Muchos nombres como de animales, el hipocampo, la amígdala, la que es avellana, las formas que le veían, le relacionaban, ahí está todo esto, la médula espinal, vean cómo tiene pequeñas circunvoluciones, pero muy ligeras, aunque no está circunvolucionado, en realidad esto no, no tiene circunvoluciones. Están los dos hemisferios. ¿Por ser conejo? Sí, sí, porque no ser conejo, no, ni tan tanto, que tanto puede ni tomar un conejo para vivir. O sea, en cuestiones de socialité. ¿Y de ahí ya solamente se jala? Y aquí vamos a hacer para no romperlo, porque si lo jalamos de aquí corremos el riesgo de que se nos vaya la parte frontal. Entonces, como tenemos tiempo, yo tenía que hacer, cuando yo trabajaba, como tenía que hacer, sacrificar a mis animales, y en cinco minutos tenía que hacer todo el trabajo, de sacrificar, cortar, y extraer, y dividir en partes, en cinco partes diferentes del cerebro, y extraer fragmentos, porque trabajaba con neurotransmisores, donde los neurotransmisores comienza la degradación muy rápido, y empiezan a oxidarse. Entonces, como nosotros no tenemos esa preocupación, ¡Oh, el alma de este conejito va a venir ahorita por su cabeza! Podemos tranquilamente... Miren qué bonito... Ya, ya, hasta ahí llega. No, todavía hay una partecita para adentro, ¿no? Un strobo acá, ¿no? Ahí tenemos el cerebro. Y podemos... Pobre esta, mi marito, que dio su vida para... Con este, ¿qué hicieron, eh? Disección. Sacamos, este... Órganos para cortes. Está bien, así como para uno, para todo. Nada más que el músculo ahí se quedó, lo habíamos hecho asado. En esos animales mamíferos, el órgano más importante, sobre todo en los animales mamíferos pequeños, es, y lo vamos a... Voy a tratar de sacarlo todo, para que no se rompa. Son el bulbo olfatorio. Todos los... El órgano olfatorio es la parte... Ellos ven con el olfatorio. Ellos no usan realmente la vista tanto. Y está súper grande, imagínate. Y tienen un bulbas olfatorio gigantesco. ¿Dónde está? Ahorita lo voy a tratar de sacar, es el más... Es el más siempre... A lo mejor a Aurora le ganó todo. ¿Es todo o es el bulbo? ¿No ya está sacando eso? No, no sé qué nada, nada más fue de músculo externo. Si nosotros... Si ustedes vieran nuestro... Nuestro sistema olfatorio es... Muy pequeño. Pues es pequeño, sí, Rubén, es bastante... No. Mediocre, la verdad, nuestro sistema olfatorio es mediocre. Esa es la palabra mediocre. Somos bastante mediocres para oler. ¿Cuál es nuestro sentido más desarrollado? Los de Andertal, este deberían... ¿Han tenido más grande? ¿La vista? No. Yo creo, yo creo. ¿El tacto? ¿El tacto? Ajá. ¿En complejidad? ¿O al oído? ¿Cuál oído? No, no, no. El tacto es el sentido más importante de todos. Por más de que la gente priorice la vista, pero el tacto es más... Lo más que nadie se da cuenta del tacto, hasta que lo pierde, pero como nadie... No hay casi personas que llegan a perder ese sentido. ¿Es tan importante como que no cuentan? Prácticamente sí, es muy grueso, es tan importante. Pero el tacto es el que te mantiene con el exterior funcionando. Sí. Entonces... ¿Cómo era? Islú. ¿Y qué respondía? Mucho. ¿Y qué estamos diciendo? Salud. Es como estornudas. Digo, hipas. ¿Pero eso es en serio o es cura así de ustedes? Es esquimán. ¿Qué uso para sacar esto? Tengo una espátula. ¿Era la espátula más grande, más chiquita que tenían? ¿Qué sí? Sí, hay más chiquita. Me siento muy agregada esta espátula. Sí, hay más chiquita, creo. Sí, hay más chiquita, pero para eso se me quedó. Me va a quedar pegado. Entonces, ¿qué nos quedó aquí? Ah, casi nada, ¿eh? Nada más un poquito del mesencefalo. Son parte de los bulbos de abajo. Mira. Este es parte de los bulbos olfatorios. La corte es olfatoria. Tienen súper grande el tubo. Digo, ¿cómo se dice? Pensé que estaría más arriba del bubo. No, los bulbos olfatorios están aquí. Esto es parte del bulo olfatorio. Todo esto así. Son tirones que están. Parte del bulo olfatorio. Entonces, esto era parte de la corteza. Más que ellos tienen un cerebro muy peculiar, los conejos. Tienen un cerebro como así en pico. Es muy diferente al cerebro de la rata. La rata tiene un cerebro un poco más redondeado, más en forma de roma. Y es así. ¿No? En flecha. Entonces, aquí están bien. Vean. Ahí están el tallo cerebral. Esta es la parte del mesencefalo. Aquí se encuentra la astralcinegra compacta. Se quedó un pedacito aquí adentro. Es un poquito lo que se quedó. Sacamos prácticamente todo. Limpio el corte. Entonces, ¿verdad? Como entras, cortas aquí, cortas acá. Y luego comienzas a cortar para poder sacar. Entonces, cortas los masticatorios. ¿Los ojos no están muy duros o qué? Los ojos ya no los tenemos. Y este que podemos ver aquí, están los bulos alfatores. ¿Por qué tiene tan gordo el tallo? ¿El tallo cerebral? ¿El tallo cerebral qué funciones hace el tallo cerebral? ¿Tiene una idea? Está conectado con el cable, ¿no? ¿Qué hace toda esa estructura? Viene parte de las preguntas. ¿Nadie tiene una idea de lo que haga esta parte? ¿Morrer, no? ¿Controlar la espina de usar? Aquí están concentrados todos los elementos, digamos, más básicos. O sea, la respiración, la frecuencia cardíaca, todas las cuestiones involuntarias. Todos los elementos viscerales de los mecanorreceptores. Muchos hacen primero un relevo. Después de hacer el relevo en la médula, por ejemplo, si yo toco la compañera, hace un relevo en la médula. Y el resto hace un relevo aquí en el tallo cerebral. Es una zona de relevo muy importante.